Muy bien, ahora todos vamos a mojar las tortas de San Miguel por una soda. ¡Ah, sí, una soda! Sí, yo pediría una Coca-Cola. Oh, ¿en serio? ¿También puedo pedir una? No. ¡Auch! ¡Mi cabeza! ¡Ah, qué pasó! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Espero que el papá de Ilia no me haya drogado de nuevo. Espera, ¿sí tengo los pantalones puestos? ¡Ay, gracias a Dios sí los tengo puestos! ¡Hey, espera un minuto! ¿Dónde está Colin? ¿Y dónde está Ilia también? ¡Ay, no! Creo que fueron raptadas. ¡Ay, bueno! Ellas se las arreglarán solas. ¡Espera! ¡Esos tipos se robaron mi caballo! ¡Esos monstruos! ¡¿Cómo pueden ser tan terribles?! ¡No voy a dejar que se cerran con la suya! Ahora sí, estos tipos se cruzaron la línea. Pueden robarse a mis amigos. Pueden golpearme la cabeza con un mazo. También pueden golpear a mis amigos con un mazo en la cabeza. Pero no. Si robas mi caballo, ya esto es personal. Y no tienen idea lo caro que es un caballo parlante. ¡Oh, pared! ¡Ah! ¡Mano gigante! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué demones estás haciendo mirando en mi pared? ¡Es mi pared y el diario de la cabeza que dice! ¡Es la pared y el diario de la cabeza que dice! ¡No, no, no! ¡Es que no salgan! ¡Por favor, no me maten! ¡No me maten! ¡Es mi pared y la facción! ¡En mis tiempos! ¡Espera! ¿Qué debo que haces eso? ¡Aaah! ¡Ustedes tienen estos tatuajes brillantes! Ah... No me siento... ...bien... ¿Qué... ...está ocurriendo? Pulgares... ...cortos... ¡Cabello! ¡Creciendo! ¡Antojo de perseguir gatos! Creo que fui algo dramático ¡Auch! ¡Extraño! Yo creo que debe de haber una buena razón lógica para explicar por qué demonios me convertí en un lobo ¡No, no hay de una! ¡Ahora, ven conmigo! ¡Auch! Por favor, déjame de arrastrarme ¡Cállate! ¡Deja de arrastrarme! ¡Cállate! ¡En serio! ¡Me estás quemando con el pasto! ¡Oye, ya cierres la boca, niño llorón! ¡Oh, oh! Esto sí que se ve muy interesante ¡Eнопrázado! ¡E uplifted! ¡Oye, ya cierres la boca! ¡Apázado! ¡Apázado! ¡Cállate! ¡Ay, ya cierres la boca! ¡Deja de arrastrada! ¡Apázado! 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 Ahora quédate ahí Cierra la boca Condenados niños Oye, antes que te vayas No, no te voy a traer de nada Así que cierra tu pinche boca Bueno Creo que estaría aquí atorado Por un largo tiempo Pensándolo bien No creo que sea tan malo Estoy solo Tengo todo el tiempo para mí Puedo reflexionar en mi vida Y ver todo lo que he hecho Tal vez puedo explorar un poco de mi sepa Para saber quién soy yo Y entenderme por qué soy Link Cinco minutos después Ahora ya sé quién soy yo Y me tomó Cinco minutos Wow Creo que no soy tan complejo como yo esperaba Bueno, eso sí que fue decepcionante Así que ¿Ahora qué hago? Ay, ya no sé qué hora es Ay, tengo mucha hambre Ay, muchas personas ya estarían enloqueciendo por estar aquí Pero yo tengo mucho control sobre mí Así que no creo que pase ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Debo comer cadenas! ¿Qué dices, Mared? ¿Vas a ser mi mejor amigo? ¿Tú eres mi mejor amigo también, Mared? ¡Siempre! No creí que mi vida acabaría así Ser convertido en un lobo Y morir de hambre en una prisión Creí que morir por desnutrición No iba a ser tan malo Pero si existen las diosas Por favor Mándenme un ángel Para que mi alma se vaya en paz ¿Qué onda, comandas? ¡Diosas! Dijo un ángel No un gato mutante Oye, todo está bien Y no estás muerto Y no soy un gato mutante ¿Y qué estás haciendo aquí? Pues estoy aquí para ayudarte, tonto Fue enviado por la princesa Zelda Ella quiere que escapes de esta prisión Y que la veas en su castillo Espera ¿La princesa te envió? Sí Y de hecho Ella ya te andaba buscando por un largo rato Pero justamente cuando ese monstruo te puso aquí Me di cuenta que eras tú Así que te seguiste aquí Ay, pues ya era hora de que llegaras No tienes ni idea de todo el tiempo que pasé aquí El tiempo Me estaba torturando, me andaba Solo fueron 15 minutos Sí, pero fueron unos 15 minutos muy duros para mí Mira, no soy bueno para ser un prisionero, ¿ok? Sí, ya lo noté Así que Oye, espera ¿Dijiste que me andabas observando todo este tiempo? Ajá, eso dije Entonces Espero que no me viste Lamerte por allí Sí, sí lo vi Y eso sí que dio asco Mira, estoy en prisión Uno se pone muy solo por aquí Y aparte me dio Curiosidad Digo, no es como Como si ningún hombre soñara con poder hacer eso Güey, eso ya es pervertido Mira, creí que iba a morir Y no, no quería morir sin experimentar eso Eres un pobre, solo y extraño hombrecito Y me das mucha lástima Mira, tú no entiendes Sí, entiendo perfectamente que eres un pervertido Bueno, por lo menos no soy una gata mutante que se queda observando a uno teniendo un momento privado Así que, ¿quién es el pervertido aquí? Sí, creo que lo entiendo Eres tú, ¿no? Mira, no tengo que seguirle hablando aún Espera, ¿qué rayos eres exactamente? ¿Eres un duende o eres un feto de un elfo? Ah, prefiero el término de pequeño recién nacido de aspecto demoníaco ¿Qué? ¿Por qué? Porque un duende es una definición incorrecta Esta sería la más apropiada ¿De verdad esperas que te llame así? ¿Tienes algún problema? ¡Sí! ¿Cómo diablos quieres que use eso en una oración? ¡Es demasiado largo! ¿Por qué la forma correcta científica siempre suena más tedioso y complicado de decir? ¿No es más simple que te diga duende y ya? No Bueno, por lo menos te puedo llamarte de otra forma Ok, de acuerdo A ver ¿Qué tal? ¿Conejo? No ¿Tuerta? No ¿Gato satánico? No ¿Francisco? Soy mujer ¿En serio? Ah, entonces, ah... ¿Un palumpa demoníaco? No ¿Enana emo? No ¿Coneja? ¡Eso ya lo dijiste! ¡Orijotas! ¡No! ¡Enana futbolera embarazada! ¿Qué demon... eso ni siquiera tiene sentido Oye, ¿así qué tal? Solo llámame Midna, ¿ok? ¡Mi nombre es Midna! Ah, ok Bueno, eso es más simple Oye, ¿qué tal? Midna y te callas, ¿ok? Eres una pequeña niña difícil, ¿verdad? Bueno, por lo menos no me lamo las bolas ¡Oye, eso no es justo! Oye, Lynn, tengo algunas cartas que mandar ¿No me ayudas a lamer las estampas? Ok, ya te cruzaste la línea Ahora sí te voy a morder Oye, ven acá Oye, 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 bájate, Lynn De mi espalda Oye, oye, yo no soy mula de carga Oye, ¡ya, bájate! ¡Corte, corte, corte, corte! Chicos ¿Qué demonios es eso? Pues, pues ella comenzó Está fuera de guión Pues él comenzó ¿De qué rayos hablas? Me dijiste que soy un lamebola ¡Ay, Lynn! Así dice el guión Está en el guión Y aparte estamos gastando tiempo Y el público se va a aburrir Pues ella me ofendió Ah, ok, ok, ok Miren, están fuera de guión Esto ni siquiera es una serie corta Esto es más largo Corto es algo que tiene que ser corto Ah, sí, pues Ocarina of Time Tuvo 19 episodios Que si los juntas Das más de dos horas Y mayor es más La serie corta Tuvo también 12 episodios Y una película De una hora y media Ay, por favor Mira, yo no fui la que arruinó todo Fue este tarado Mira, no me importa Qué demonios Tuvo la culpa El público Los fans se están esperando Que acabemos este episodio especial Sí, mira Deja de arruinar el episodio Y por cierto Así fue su culpa Ay, mira, mira, mira Mira, solo pásame el guión Pásame el guión, ya Mira, ok, mira Voy a checar ahorita El video original Voy a cambiar Estas estúpidas líneas Ok, ya Aquí Tenga ya el nuevo guión Y deja de pelearse Acabaron de gastar Mucho tiempo Ay, Dios Todos los chistes Que ya se perdieron Ok, pero ya no esperes Que siga trabajando Con esta gata endemoniada Me lastimó mucho Sus líneas Ay, por el amor Por el amor de Dios Nick Cierra la puta boca Y siga con el episodio Si no te juro Que te asesino Si esta es la tercera serie Que trabajo contigo Y hasta en este momento No me habías llegado A quebrar mis nervios Así que Cierra la boca Y ponte a trabajar Ah, por favor Ya deja de llorar Y ponte a hacer el episodio Hey, chicos Gracias por su paciencia Y el episodio Ahorita seguirá con su curso Espero que esta interrupción No los haya molestado Y que tampoco No haya perjudicado Su perspectiva Alcácea La producción de esta serie Si tienen preguntas O dudas Por favor Ahorreselas Gracias Y disfruten el episodio Hey, Link Ya que terminamos de pelear Mejor vayamos a ver A la princesa Zelda Si, debemos ir a ver La princesa Zelda Si Porque la trama está allá Y es lo que debemos hacer Así que Vamos, Link Si, vamos a ver a Zelda Estúpido duende Auch Mi ingle No hay No hay Gracias.